Hola chicas, bienvenidas al canal. Las he tenido súper abandonadas, disculpen ustedes, pero he estado súper ocupada, súper ocupada. Entonces hasta ahorita les pude grabar. ¿Estás durmiendo? ¿Chanel? Les presento a Chanel. Es un perrita de mi mamá. Vean su moño. ¡Es una hermosura! ¡Ay, yo la amo! Me acompaño a todos lados. ¿Chanel? ¿Selfie? 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 No. Es que le dice selfie y voltea. Pero como quedando muy inquieta. ¿Por qué está inquieta, Diego? ¿Por qué estás inquieta si siempre eres bien calmada? Bueno, la vamos a dejar por allá. Despídete. No, está muy... ¿No se habrá hecho pipí? A ver, fíjate ahí. Ándale, la sentí mojada. No sé qué le pasa a esa perrita, pero bueno. Ya se las presenté. Este... Bueno, este video, chicas, es más que nada... Miren, les voy a confesar algo. Mi idea era mostrarles en este video los trajes de baño puestos. Pero sinceramente y francamente, me regañarían por lo que voy a decir. Dije, como que no tengo edad para estar mostrando los trajes de baño puestos. No sé, me dio mucha pena. Mucha, mucha pena. Entonces, y porque me ve... Porque me ven familia y me ve Diego y compañeritos de Diego están suscritos al canal. Entonces, francamente, me dio mucha pena y mejor no. Soy muy penosa. Entonces, mejor evitemos eso. Y mejor les voy a mostrar los trajes de baño. Y si, de por sí me da pena ponerme traje de baño. Y ahora imagínense mostrarlo. Pues no, la verdad, francamente no. Entonces, este... Mejor les voy a mostrar todo lo que tengo para la playa. Ah, es que tengo acá. Bueno, recuerden que... Para las que salen de Semana Santa, ya saco un balneario. No, precisamente a la playa. No, para que no se pongan su playerota. O su short, ¿no? O sea, súper antisexy. Yo lo que utilizo... Bueno, les voy a mostrar. Es esta bolsa. Ya se las había mostrado en un video que se llama My Bikini Bag. En esta bolsita guardan su traje de baño. Es especialmente nada más para su traje de baño. No sé cuántos quepan aquí. Unos bien dobladitos en rollito, como unos tres, ¿no? Me imagino. Esta no puede faltar, chicas. Sus trajes de baño, guárdanlo en una mochilita aparte. Esta me encanta, me encanta, me encanta. Otra... Ah, los sombreros no pueden faltar. Vean este que traigo puesto. Me encanta, me fascina. Y les voy a mostrar otro. Uy, disculpen. Este de Animal Print que tengo también me encanta. Vean. Acá atrás trae un moño. Los sombreros no pueden faltar, chicas, porque se ven súper padres. Yo lo que ocupo para invierno, otoño-invierno y para primavera es este sombrero negro. No sé por qué, pero se ve muy padre con traje de baño también. O sea, como que lo ocupo para los dos. Con un traje de baño negro muy bonito. Vean. Está súper padre. Y otro que me gusta mucho es este. Este trae una flor aquí. Trae ese detalle de la flor. Pero ahorita me voy a dejar puesto el que traía este. Ay, bueno, así. Está súper fresco, súper bonito. Y me gustan más los color arena, así porque combinan con todo. O el negro. Pero este azul que traigo me encanta. Y otra cosa que utilizo, que compré en Acapulco hace un año ya va a ser. Bueno, todavía falta. Es un pareo. Es este pareo de Frida Kahlo. Vean. Aquí se ve. Está súper, súper, súper bonito. Lo pueden utilizar como vestido porque la chica, el señor donde lo compré, me dijo cómo se usa como vestido. Se amarra como por acá. Cada el caso que te queda como un vestido. O como pareo. Me encantó. Tiene una tela muy bonita. Así es que para los que vayan a Acapulco. Había varios señores vendiendo este tipo de pareos con varios paisajes. Y lo que más traía era de Frida Kahlo. A mí me fascinó. Me costó creo que como 300 pesos. Como 300 me costó. Ahí van los trajes de baño. Este ya me lo vieron. Este es de la marca de Rav Lawrence. Es así de rayas en la parte de arriba. Tiene bastante cubierto de la parte del busto. Así para que no se te transparente ni nada. Está muy bien. Y me encantó el tipo de pierna. Bueno, esto que hace que te veas delgada. Está muy sencillo pero muy bonito. Por lo regular uso trajes de baño de cuerpo completo. Por eso de las estrellas y demás. No, 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 no. No me gusta ver que se vean las imperfecciones. Este de puntitos me fascina. Vean. Nada más que saben que se me hace que este está muy escotado. Súper escotado. Es lo único que no me gusta. Pero también está. Este no sé qué marca sea. Este. Y no me acuerdo dónde lo compré. Tiene. Ya tiene mucho tiempo. Este que creen. Lo rompí. Lo descosí de aquí. Como que lo jalé muy fuerte así. Y se descosió. Me fascina todo eso de. Como de la moda pin up. Y está súper padre. Esto rojo. Este detalle rojo que tiene. Hace que te veas. Como más estilizada. Es azul marino. Y es así. Y también tiene su. Como para que no se te transparente. Las boobies. Tengo otro que no parece traje de baño chicas. Pero es traje de baño. Pero es más como por si vas a comer. Ahí por ahí este. A la playa. O no sé qué. No te sientes tan encuerada. Y así no sirve que no te pones un pareo. Es este traje de baño. Que parece vestido. Fuchsia. Bueno rosa. Como rosa. Fuchsia. Rosa neón. No sé qué. Como de mis labios. Es este. Pero vean. Si es traje de baño. Y está así. Y también trae su relleno. Así para que no se te transparente. Trae relleno. Cubierto. Trae bastante tela. Y está así chicas. Y tiene un moño al lado. Está muy coqueto. La verdad. Y se ve bonito. Se ve como un vestido de playa. Está muy padre. Este que me fascina. También. Vean. Este. Está fabuloso. Me gusta. Me gusta el tono de azul. Como entre azul verde. No sé qué. Pero también está muy bonito. Y las figuras estas. Me gustó. Me gustó mucho. Y también tiene muy buen soporte. En esta parte de aquí. No se te transparenta nada. Y me encanta. Ay. Otra cosa es este vestido transparente. Para el traje de baño. Se ve muy bonito también. En azul marino. Y se ve padre. ¿Ya vieron? Igual. Te puedes poner unos zapatos altos. Unas plataformas o algo así. Tu sombrero. No sé chicas. Todo esto es mi ropa. Como quien dice de playa. Y la bolsa que utilizo de playa. Es esta. Me la regalaron en Mary Kay. Me parece. Sí. Aquí dice. Esta es como bolsa de playa. ¿Ya vieron? La otra es bolsa para el traje de baño. Para que lo cargues en tu maleta. Este es ya como que para que vayas a la playa. Y ya. Esta es súper cómoda. No está. Nada estorbosa. Y recuerden chicas. Siempre usar accesorios. O sea. Aunque. Yo. Yo. Aunque me ponga traje de baño. Me pongo un collar bonito. O algo así. No sé. Tengo esa idea. Me encantan las pamelas. Lo que he querido es una pamela más. Muy grandotota. Así que se vea súper padre. Pero no la he podido conseguir. Y otra cosa. Nunca se olvide encargar. Yo tengo esta maletita. Es esta. Esta. Para guardar. Si salen de viaje. Guardan todos en su equipaje. Su pasta de dientes. Botellitas para shampoo. Yo compro estas botellitas transparentes. Y ya las lleno de shampoo. Crema para peinar. Una gorra de baño. Un enjuague bucal. Todo ese tipo de cosas. Caben en esta maletita. Ya verán. Entonces para que no carguen tanto en su maleta. Y aunque no. Les digo que aunque no salgan de Acapulco. Ni en ninguna playa. Pero simplemente aunque vaya en un balneario. Hay regaderas. Y todo eso. Y entonces siempre como mujer. Debes de cargar. Este tipo de cosas. Que te veas femenina. Y cargues ese tipo de cosas importantes. Que nosotras utilizamos las mujeres. Ay no se olviden su bloqueador también. Un buen bloqueador. El rostro también. Y un exfoliante. Ah después les voy a tener el exfoliante de. Que yo me hago. Que es miel con azúcar. Nada más. Pura miel con azúcar. Y les quedan bien padres. Este las piernas para antes de. Ah ya me acordé que. Esperen. Algo súper importante. Ya tiré todo. Esta se les recomiendo. La BB Cream del cuerpo. Esta. BB Cuerpo. Crema corporal. Esta es para las piernas. Ya si se ponen una mini falda. Un short o algo así para. No para meterse a la alberca. Si van a cenar. O van a desayunar. O así en la mañana. No sé. Y si utilizan vestido o falda. Esta BB Cream para las piernas. Se ven. Se ve como si trajeras medias. Se ve súper bonita la piel. Me encanta. Y con la exfoliación. Ya están del otro lado. Y nunca se olviden de sus gafas. Los lentes. A mí me encantan estos de corazón. Me fascinan. Estos me fascinan. Son mis favoritos del momento. O unos negros. Yo soy tan ideática. Que me quiero poner lentes diferentes. Depende al color de traje de baño que traiga. Son muy obsesivas chicas. Vean estos verdes. Y así está chicas. Este. Este es así como que mi kit para. Bueno. Lo que puedo utilizar. O pueden utilizar. Son ideas. Para ir a la playa. Para ir a la playa. Y obviamente. Por ejemplo. Yo ahorita que tengo muchos trajes de baño. Si yo fuera a la playa ahorita. De vacaciones. Unos cinco días. Diario me voy a. Me pondría diferente traje de baño. Y diferente sombrero. Porque a mí me gusta. Lucir bien. Y diario me gustaría. Utilizar diferente traje de baño. Y diferente. Todo. Todo. Todo me gusta. Bueno chicas. Hasta aquí el video. Duró casi doce minutos. Las he tenido muy abandonadas. Pero bueno. Ya les quería mostrar. Todas estas cosas. Y pues. Hasta aquí el video chicas. Me despido. Y suscríbanse al canal. No se olviden. Dejar sus comentarios. Mañana es viernes de chisme. No se si les tenga viernes de chisme. El sábado es mi cumpleaños. No tengo ni la menor idea. Que voy a hacer. Porque ahora no voy a tener fiesta. Las que me siguen. Por ahí pueden ver mi video. Del año pasado. De mi cumpleaños. Esta vez no tengo idea de nada. De nada chicas. De nada. Entonces pues. Ya les grabaré. Si es que hago algo. Tengo idea de algo. Pero por lo tanto. Mañana a ver si les. No les prometo nada. Porque. Muchas veces salimos. O no se que vaya a ser. Mañana. Pero si tengo tiempo. Les grabo viernes de chisme. Nos vemos chicas. Y la perrita está acostada ya. Bye. Adiós.